Buenos días, generalmente se me ocurren ideas picaras para poder presentar a la mujer que está a mi lado. Hoy decía yo, si es la mujer de mis pesadillas o de mis mejores fantasías. En realidad, y es que la generosidad que tiene en el alma no me hace pensar otra cosa más que darle gracias. Está con nosotros Karina Cabal, ella es coach en salud y nos va a regalar el día de hoy consejos útiles para que nuestros adolescentes tengan un crecimiento sano con base en su nutrición y los requerimientos nutricionales que en esa etapa de desarrollo necesitan. Bienvenida Karina. Muchas gracias, ya saben que siempre me da mucho gusto venir y ya sé que luego me tienen miedo por los temas difíciles que tratamos, pero no, el chiste es que los conozcamos bien porque no hay mejor forma de atacar al enemigo que conociéndola. No, pero es que tú haces unas cosas. Es la idea, es la idea. La idea es que la gente no se quede nada más con el tema de que todo es fácil y de que las enfermedades no les van a hacer estragos en su salud, sino que vean realmente la repercusión que tienen no atender los casos oportunamente. Y por eso es que en conjunto con ustedes decidimos platicar hoy del asunto de la nutrición y habíamos designado que era nutrición en la adolescencia, pero ya platicándolo tú y yo fuera de cámara, ahora dijimos que es una nutrición en el desarrollo, porque el desarrollo del ser humano empieza desde un poquito antes de la adolescencia y termina un poco después de esta, siendo el adulto joven. Ahí es donde ya dejamos de crecer, dejamos de estirarnos como dice la gente o adquirimos ya la complexión que vamos a tener durante nuestra etapa adulta y es bien importante la nutrición por varias cuestiones. Primero, todo nuestro organismo está formado o está estructurado por diversos tipos de células y esas células tienen necesidades diferentes. Entonces, aquella persona que es simplemente consumista de un tipo de alimento, porque eso es lo que le gusta, llamémosle leche, galletas, porque tenemos los casos donde el niño ya tiene 15, bueno el jovencito ya tiene 15 y toma leche como si fuera lo único que conoce o el único alimento que conoce y hay muchos otros que son alimentos que le van a dar proteínas y que él debe de incluir en la dieta. Parte de la dificultad que tenemos nosotros los doctores para poder variarles la dieta o darles una dieta adecuada es que desde etapas muy tempranas, hablo desde la ablactación, para quien no sepa lo que es la ablactación, es la introducción de alimentos sólidos después de que están lactando los bebés, entonces la primera papilla, eso se llama ablactar a un bebé, en México ablactamos a los bebés de una manera diferente, primero le damos lo dulce y luego le damos lo salado y para cuando ya le damos lo salado, el niño no lo quiere, porque el azúcar es mucho más generosa a la papila gustativa y entonces por supuesto cuando van creciendo, a los niños no se les introducen alimentos distintos, entonces claro, los niños no les gusta el brócoli, no le gusta la espinaca, no les gusta el pescado, ya no hablamos de comer almejas o cosas un poco más específicas porque no conocen el sabor y yo creo que para la adolescencia, esta persona o este niño ya tiene muy arraigadas sus preferencias, pero todas basadas en lo que le enseñaron o le educaron a comer desde antes. Me estoy haciendo la idea, así como un mapa de la historia de las personas, de cuáles son las etapas por las que va pasando y en las que estás poniendo atención, hablas de un periodo de la adolescencia en la que estamos en un desarrollo particular, pero antes está desde que empieza a lactar, la lactación y alrededor de los 12, 13 años que tiene como que un momento clave en el que empiezan a brincar. No sé si nos pudieras hablar, así pensando aquí en todo este desarrollo, cuáles son las características que son ideales antes de brincar de los 12 en adelante. Cuando ya terminaste de lactar a una persona, a un bebé en este caso y empiezan la introducción de nuevos alimentos, la siguiente etapa es la edad escolar, la edad escolar que para nosotros es desde los 5 o 6 años en adelante, hasta que van a la secundaria ya se vuelven adolescentes. Bueno, la edad escolar es muy importante para la reintroducción de alimentos nuevos. Es decir, cuando ya un niño al año o dos años no come cosas, es difícil que lo obligues porque no lo va a hacer, pero a los 5 añitos otra vez su desarrollo o su crecimiento le permite la introducción de alimentos nuevos. Esto es muy interesante. Y es muy fácil empezarles a dar nuevas cosas porque están redescubriendo asuntos de su desarrollo y su cerebro está madurando, entonces les permite conocer nuevos sabores. Ok, bueno, es que me da la idea que como que los diferentes dioses de todos los universos se juntan porque por un lado está el desarrollo biológico, pero por otro lado está el complemento social donde ya en la convivencia con sus compañeritos dicen, oye, ya probaste la crema de brócoli y eso que es, o ya estamos comiendo churritos, ya estamos comiendo papitas. Exactamente, cosas que no comías cuando era más pequeño. Que no comía, porque hay un componente social que se junta con el componente biológico y entonces bien interesante es ver que hay una etapa en la cual podemos ir adaptando nuestra papila para poder degustar otros sabores, independientemente del complemento nutricional que sería lo que deberíamos tener primero en la mente, pero como que eso que nos toca a los adultos pensarlo. Exacto, si hablamos de que para tener una nutrición adecuada sin importar la edad del ser humano, tienes que considerar que debe haber variedad en los alimentos, o sea, si alguien creía y ya lo hemos platicado en otros programas, que tomarse un yogurt light y una barrita energética es estar sano, está equivocado, porque parte de lo que nos habla el universo de alimentos que tenemos es que cada uno aporta distintas cosas para nuestro infinito número de células que tenemos, entonces si hablamos, vamos a poner por ejemplo de hablar de las células del ojo, tenemos en promedio entre 45 y 50 diferentes tipos celulares en el ojo, entonces si tú creías que con el yogurt y la barrita de cereal ibas a nutrir todas esas cosas, pues no, entonces es importante que la gente sepa que hay diferentes alimentos por una razón perfecta, que es nutrirnos a nosotros a través de la variedad, entonces el niño o el adolescente cuando dices que a mí eso no me gusta, no necesariamente de veras no le gusta, a veces le da flojera, no lo conoce, el sabor no es tan agradable como el de otros alimentos. Ok, hay que buscar entonces el modo de que esos alimentos que son necesarios para su desarrollo, se introduzcan a la dieta, a veces me acuerdo en un programa que te decía, es que cuando estábamos hablando, cuando estamos hablando de el plato del buen comer, echas el bistec allí, crudo o medio cocido con unas papas así medio asadas y tú decías, es que trata más bien de la presentación. De la vista nace el amor, o sea definitivamente yo he visto niños que dicen, digo niños pequeños que dicen, es que a mí tal, el melón no me gusta. Ajá. Y si les das el melón en rueditas como si fuera nieve, bolitas pequeñas. Canicas, sí. Ni siquiera saben qué es melón, solo es lo que ellos están acostumbrados a ver. Muy bien. Entonces hay que introducirle comida creativa y también los adolescentes tienen esa parte. Ya sé que están en la etapa de me siento grande. Ajá. ¿No? De me siento grande y nadie me comprende y entonces no entienden que yo ya crecí. Pero en el fondo necesitan todavía esa parte linda donde la mamá les hace a lo mejor un hot cake y le pone chochitos de colores y el hijo se siente maravilloso. Sí, claro. Entonces no pueden negar que no está de más el que nosotros pongamos en la preparación de los alimentos una característica linda a la vista para que nos nos atraiga porque la comida empieza desde cómo la olfateas, cómo la miras y luego la degustas. La comida empieza así. Tú la miras, la olfateas y luego la degustas. Guau. Pues ya vieron de la vista nace el amor. ¿Cómo vas a enamorar a un adolescente? Pensando ya en todos estos componentes que debemos ir maquinando en esa etapa de desarrollo. Pensando cuáles son esas necesidades en ese periodo de vida que va de entre los 12, 13 hasta los 21, 22 años que damos un estímulo. Yo creo que la primera parte es si tú estás pretendiendo como papá o mamá introducir alimentos nuevos, no se trata de te obligo, te amarro a la silla y te lo comes o no comes nada. Se trata de irlos introduciendo gradualmente, es decir poco a poco. Tal vez a lo mejor si las verduras cocidas no son su mejor preferencia del niño o del adolescente, bueno le vas dando poco a poco estas verduras hasta que combinadas con otros condimentos, hasta que las vaya aceptando. Pero no se trata de que ahora comes verduras y comes verduras o no hay otra cosa, no porque cuando uno empieza a sentir sobre todo de adolescente la imposición de algo, inicia el ataque o rebeldía. Esa es una conducta social y psicológicamente comprobada, tú imponle a un adolescente algo y él se va a encargar de hacer todo lo que pueda para no llevarlo a cabo. ¿De dónde escuché esa noticia? En todos nosotros, todos lo vemos, aparte todos lo hemos hecho, todos pasamos por ahí. Cuando estamos en esa etapa de desarrollo, ¿por qué es tan importante nutrirnos así? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Es bien importante porque tenemos en la etapa de la adolescencia y de la madurez temprana, un desarrollo celular y una multiplicación celular muy importante. Por eso decimos o dicen las mamás, dio el estirón. Entonces, si tú no nutres suficientemente bien las células o tu organismo, claro, hablamos de a nivel celular, pero en realidad la nutrición es completa. Si tú no nutres suficientemente bien el organismo, pues corres el riesgo de tener una producción celular deficiente. No significa que no vas a crecer, pero no va a crecer con la misma calidad y no es lo mismo. Y luego tenemos problemas de niños o adultos ya jóvenes que tienen deterioro muscular o poca masa muscular y entonces es que así nació flaco. No, no es cierto. No, no comió bien. No nació flaco. Lo que pasa es que una cosa es la complexión y la otra cosa es la nutrición. Entonces, tú puedes tener una complexión estructural y luego entonces la nutrición te ayuda a moldear tu organismo. Entonces, no es, no toda la gente que es delgada está sana, ni toda la gente obesa es feliz, ya lo hemos dicho. Pero es importante que sepan que la gente que es muy delgada tiene un problema a desarrollar que es la falta de masa muscular. Y la masa muscular es sumamente importante, yo diría es vital porque es la estructura que permite al organismo estar en pie. Los huesos son una parte, pero los músculos son todo el tejido que le permite estar en pie. Si yo les digo, si uno lo empieza a escuchar y siente miedo. De verdad, porque uno ya está pensando, o cuando menos mi cabeza empezó a funcionar así. ¿Cuántos elementos de nutrición necesito yo complementar en mi dieta para mantenerme en pie? O sea, no es suficiente tener un esqueleto más o menos sano, sino que los músculos, su tono muscular, la fuerza, incluso hasta se me ocurre cosa, la capacidad para mover los dedos, tiene que ver así como. Todas las habilidades, incluyendo la, para los que no sepan, la sinapsis es la comunicación entre una neurona y otra y nos permite a través de mucha sinapsis tener el pensamiento, así de elevado es todo. Así de fácil. Pero hay una cosa que se llama aceite esencial o ácidos grasos esenciales, como el ácido linoleico y la gente ni siquiera sabe de dónde lo puede obtener. Yo no. O hablan súper, condominan el asunto de los omegas y dicen, es que si comes omegas es para el envejecimiento celular, no de las patas de gallo, celular, es para el envejecimiento celular. Pero tiene su razón del por qué es para el envejecimiento celular, hablamos de que si no te nutres tu célula va a empezarse a deteriorar más pronto, va a envejecer más pronto y un acúmulo de células hace un tejido y un acúmulo de tejidos un órgano. ¿Verdad que si da miedo? Entonces, ahora yo les sugiero así, así como un experimento, vamos a hacer así como un experimento, hagan una lista de los alimentos que comen en un mes, se van a sorprender de que no varían más de 20 alimentos, cuando mucho 30 y si así lo llevan mes con mes se van a dar cuenta de que a lo largo de su vida han descubierto, ¿cuándo mucho? 150 alimentos distintos y hablo de frutas, legumbres, condimentos, 150 y los van reciclando, ¿no? Pero no le dan la apertura a algo nuevo. El típico, a mí no me gustan los mariscos, a mí no me gusta el pescado, es que a mí no me gusta el queso, es que a mí no, o sea, no les gustan muchas cosas, pero simplemente por ejemplo de queso, ¿cuántas variedades te imaginas que hay? Muchísimas. De mariscos o pescados, muchísimas. ¿Cuántas realmente comes? No los conocemos, no los probamos. Oye, quiero agarrarme de esa idea que es provocadora, porque nos mete ya en el asunto de los jóvenes que están comiendo, los muchachos que están con nosotros aquí, que les encantan las pizzas, y los hot dogs y las hamburguesas y esas cosas. ¿Cómo? Bueno, dos niveles de pregunta. ¿Qué de esos alimentos que le metemos primero al cuerpo no son tan necesarios o esenciales respecto de los que sí necesitamos? Y cómo irle variando para que se vayan, bueno, ya nos adelantabas un poco, metiéndoles el gusto, pero ¿qué es lo que estamos ahí como fallando? En la población mexicana se tiene, estamos, nuestra pirámide se ha vuelto un embudo, ¿no? Nuestra pirámide nutricional se vuelve un embudo, nosotros ponemos arriba lo que no debemos y vamos poniendo desde poquito hasta la proteína chiquitita, ya no es pirámide. Entonces, lo más preocupante en la juventud actual es que está basando su alimentación en grasas y carbohidratos, eso es lo que más consume y luego entonces hasta el punto más chiquito o lo que debería ser la punta de la pirámide, está todo lo que es proteínas y todo lo que es minerales y vitaminas. Entonces, una pizza, por supuesto que es un antojo, son alimentos altos en grasas, carbohidratos y otras cosas y azúcares porque si ustedes no sabían, la salsa esta roja que le ponen, la salsa de tomate, está condimentada con muchos azúcares, por eso sabe medio dulce, como la catsup y todas esas cosas. Bueno, pues resulta que la gente que come todo esto realmente no está siendo nutrida, está llenando el espacio o llenando el estómago, pero no está siendo nutrida y claro que hay pizzas vegetarianas y hay pizzas delgadas y hay pizzas que no tienen una masa de este grueso, sino son una pequeña hojuela. No está mal comer el carbohidrato o la harina, lo que está mal es la cantidad, ya lo hemos dicho siempre, la cantidad, o sea con tres rebanadas de pizza estás consumiendo la harina que te tocaría en una semana. No me digas. Entonces, es mucho en una semana. En una semana. Bueno, entonces podría yo pedir una pizza delgadita. Hay pizzas muy delgadas, ahora hasta es la moda, ¿no? Las pizzas con la orilla muy delgada y la puedes mandar a hacer de vegetales, no tiene nada de malo y no tiene nada de malo que tengan carne, pero no es como basar la dieta, ese es un alimento de antojo. Ah, ahí está la diferencia. Se vale el antojo, pero no el fundamentar tu dieta en ese tipo de alimentos, no. No se vale comer pizza todos los días. Ni tamales, ni nada de eso, son antojos, son complementos. Yo por eso siempre les he dicho, nuestra cultura anterior, en donde todos comíamos pues a lo mejor tacos de aguacate, de queso, engordábamos menos que si comíamos ahora comida procesada. Fast food. Exactamente, ¿por qué? Pues porque la tortilla es nutritiva, el aguacate es nutritivo, el queso es nutritivo, los nopales, un tlacoyo en comparación de una hamburguesa, o sea, no hay forma. Y aquí es cuando despertamos de la pesadilla, hay alternativa. Claro. Alimentación. Sí. Es que mira, si yo te dijera que te puedes comer un sope o un tlacoyo para cenar, a lo mejor la gente voltearía y diría, ¿en serio? ¿Y es nutrióloga? Pues que no se supone que estamos a dieta. Bueno, para empezar, yo creo que deben quitarse el asunto de estar a dieta. Se llama régimen alimentario. La dieta, por sí misma la palabra, es torturante. Es más, ya sabes que vas a entrar a dieta y todavía no empiezas la primera comida y ya tienes antojo de una cosa indebida. Es torturante psicológicamente, entonces no le llamen dieta. Es un cambio de hábitos alimentarios y nada más. Pero si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, un tlacoyo es masa con un poco quizá de requesón, frijoles, nopales, salsa y queso y se acabó. Y es una porción muy decente. No es lo mismo que dos panes de hamburguesa, más una capa de queso, más una carne frita porque está ahogada en aceite. Claro, nos dicen que es a la parrilla, pero no crean eso. Las marcas de la parrilla ya vienen de fábrica y todavía viene con sus complementos. El tlacoyo ya no trae complementos, son nopales regularmente lo que nos ponen, o un bistec. Y entonces no está mal cenar eso. Y al otro día te levantas y comes una fruta, un vaso de leche, tal vez una barra de cereal si no te dio tiempo, o un pan, un biscuit, un café con leche o un yogurt y podrías aderezarle un huevo revuelto. Hizo un desayuno completo, completo totalmente. Lo que pasa es que la gente se empieza a torturar y desayuna té verde, ¿no? Desayuna té verde, cinco uvas que traen un topercito así minúsculo, porque está a dieta. Y en la tarde come un toper así de lechuga, tres latas de atún y, o sea, no, no es cierto, eso no es dieta. Es una tortura totalmente inllevable. ¿Cuánto tiempo les gustaría que pueden llevar esa dieta? ¿Cuánto? ¿Dos semanas, quince días? Y la rompen. Medio día, seta. Ah, la rompen. No, yo llevé mi dieta bien. Pero si quieres llevar realmente una vida más sana, debes de hacer cambios de hábitos. Ese es el tema. Por ahí va, fíjate, voy a tomar ahorita una anécdota, es que me están aquí diciendo que yo llevé la dieta. ¿Te están buleando? Me están buleando, me están buleando. Tuve que llevar un régimen, pero así como tú me estás explicando ahora, me decían, mira, no se trata de que dejes de comer ahorita, sino que más bien hagas hábitos que en tu alimento incluyas más verduras, que pongas los carbohidratos que son necesarios. Los frijoles, por ejemplo, no se trata de que los comas todos los días, ni refritos, cómelos así, caldositos, sabrositos, te los sirves en un plato, le pones un poquito de queso, y ya está hecho. O sea, la dieta es tortura. El régimen es lo que te ayuda a llevar la vida mejor. Es lo que te ayuda a poderlo sostener el resto de tu vida, porque aparte no se vale hacer dieta de esas de la luna y de no sé cuántas de la manzana, y yo me sé como cincuenta de esas, que las hacen tres días, mueren de hambre, pero ya entran en el vestido. Pero después de la fiesta, no, válgame Dios. Es el doble de lo que habían bajado. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo tiene, aparte no les he platicado eso, pero el cuerpo tiene una cosa que se llama memoria. Si nosotros, nuestro peso que hemos mantenido por más años en nuestra vida, si tú pesabas por ejemplo cincuenta kilos y es lo que has pesado por muchos años en tu vida, cuando empiezas una dieta y bajas dos, tres kilos, suspendes la dieta y el cuerpo vuelve a recuperar a los kilos, a los que está acostumbrado a vivir por más años. Es una especie de protección. Es como decir, algo me está pasando, me están quitando lo más valioso de mi vida, que son mis reservas calóricas, mi grasa. Ajá. Entonces, cuando yo la pierdo y después tengo la oportunidad de volver a comer con mis malos hábitos, vuelvo a regresar al peso. Y por eso hay gente que dice, es que yo de los cincuenta, sesenta o setenta, no puedo bajar y hago dieta y no bajo y va a tardar un tiempo. En el asunto de hacer el cambio alimentario, lo que hay que hacer es más terco, ¿no? Persistente, 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 aunque no se movilice el peso. No se moviliza a lo mejor el peso, pero el índice de masa corporal, sí. Ah, la relación… Pequeño detalle, la relación grasa, tejido magro. Entonces, la gente dice, te pone más… Sigo pesando los mismos setenta kilos, claro. Pero estás más macicito. Pero es puro músculo y la grasa se esponja. Ajá. Puedes bajar de talla y pesar los mismos setenta kilos. Ahora entiendo por qué me mantengo inflado. Somos puro músculo. Oye, Karina, fíjate que dentro de todas estas cosas que nos estás platicando, a mí me surge una duda, no sé qué tan importante o interesante, pero los que ya estamos un poquito más allá de los veintidós años… Poco, poco, eh, poco. Por aquello de que duden poco. Sí. ¿Cómo debemos mantener nuestro régimen de alimentación cuando ya estamos pensando que los adolescentes necesitan ciertas calidades y cantidades de nutrimentos y los que estamos ya más allá, que no vamos a dar un estirón? Claro, sí importa, porque mira, los adolescentes comen incluso más carbohidrato también porque necesitan energía y duermen mucho y es normal, es el periodo de absorción y crecimiento, es para poder tener el desarrollo o el estiramiento, ¿no?, de todos los tejidos, pero los que ya estamos un poquito más allá de los veintitantos… Poquito, dos meses. Ajá, sí. Poquito, nosotros debemos de reducir nuestro consumo calórico porque ya no estamos en una etapa de desarrollo y hacerlo mucho más valioso, es decir, menos calorías pero de mejor calidad. Entonces, como en vez de a lo mejor las dos mil calorías que a lo mejor promedio están consumiendo los muchachos, tú a lo mejor tienes que bajar a una dieta de mil doscientas que es muy decente, mil quinientas, muy muy decente, pero de calorías de calidad. Entonces, acuérdense que hay calorías vacías y calorías de calidad. Las calorías vacías las da la cerveza, el alcohol, los caramelos, todo lo, todo lo, todo lo que les gusta. Todo lo sabroso de eso, ¿no? Y las calorías de calidad las dan las proteínas, las dan las frutas y verduras. Bueno, con algo nos tendremos que conformar. Entonces, no significa que no te vayas a tomar una cerveza, pero una cerveza tiene en promedio ciento cincuenta calorías de esas light. Ajá. Una cerveza light tiene ciento cincuenta calorías, que equivaldría a lo mejor a un huevo revuelto con una tortilla. Bueno. Ya no suena tan… Ya. Exactamente. Entonces, si vas, lo que pasa es que la caloría de la cerveza no te va a nutrir en absoluto y lo otro sí. ¿Y si vamos a la fiesta y nos lleven un huevito revuelto con cerveza? Las dos cosas van a tener que correr o caminar para quemar esas ciento cincuenta calorías vacías. Que aparte, déjenme decirle, si ustedes creían que lo que se comían, o sea, porque aparte así es la gente, ¿no? Se come, ¿qué les gusta? Una rebanada de pastel, todavía no acaba de dar la última y siente culpa, ¿no? Siente culpa, pero las de las primeras no, la de la última cucharada es la que es la culpa. La última no lo debía hacer, no lo debía hacer. Exacto. Entonces, sienten culpa, pero lo que no están dándose cuenta es que si ustedes creían que se iba a absorber de inmediato, no, no es cierto. Pasan dos o tres días y si en esos dos o tres días tú no te apuras a quemar lo que estabas consumiendo, se vuelve verdadera grasa dura, la grasa que ya se adhiere al cuerpo y que cuesta mucho quitársela de encima. Entonces, si tú te malportaste y eso es un tip, te malportaste, ya te invitaron a un super taco, pozole y pastel y ya sabes que te lo vas a comer, más te vale que al otro día trates de quemar las calorías, porque todavía no quedaron ya directas sobre el organismo, están por ahí circulantes, entonces las puedes quemar. Y eso hace mucha gente, date cuenta que hay gente que va y come y tú la ves comer y dices, bueno, pero por qué está tan, tan, tan atlético, pues sí, pero al otro día salen y se corren cinco kilómetros y no pasó nada. Claro que no es lo ideal, pero si en algún momento lo llegas a hacer, es una forma de quemarlo, ¿no? No es lo ideal vivir así tampoco. Comer mucho y hacer ejercicio. Comer mucho y hacer ejercicio. Se me ocurren muchas ideas para bajarme el alimento de bola, pero chat, porque tenemos gente que quiere platicar contigo. César, este, no son pesadillas, son tus pesadillas. Para nosotros no, la verdad es que nos han dado varios tips muy valiosos, Karina, para este, seguir guardando esta figura escultural. Nos está diciendo Maru, un día mi marido dijo, hoy vamos a comer sano y nos dio una hoja de lechuga, una rebanada de piña, una cucharada de queso cottage y una aceituna. Y luego, pues, obviamente, se atacaron de risa. Y lo comentaron con los tacos al pastor de la noche. Yo creo, en la noche, ¿no? Bueno, nada más no le hicieron caso. Nos está recomendando Maru, el libro, Las dietas se engordan, comer adelgaza. Es muy buen libro. Dice que se está, este, explicando precisamente esto que Karina nos está platicando el día de hoy. Y es muy buen libro porque aparte, la gente que cree que dejando de comer, lo hemos dicho, baja de peso, está totalmente equivocada. El metabolismo se hace lento porque entramos en un estado de emergencia, el cuerpo no sabe, baja todo, absolutamente todo, prioriza la energía hacia el corazón, el cerebro y los riñones y el intestino no nos importa y otras cosas no nos importan. Entonces, la digestión se hace lenta, el metabolismo se hace lento. Hay que comer cada tres o cuatro horas para estar con el metabolismo activo. Pero no comer cualquier cosa, Karina, ¿no? Porque... Pueden comerse una manzana, incluso una galleta de avena, de cereales, se vale. Te va a dar saciedad a la hora que te sientes a comer, ya no vas a comer como si fuera tu última cena, ¿verdad? Entonces ya, porque aparte viene el atracón. Sí. Ese es el problema. Hacen unos ayunos tan largos que cuando tienen la oportunidad, todo se les antoja. Malamente van al supermercado cuando tienen hambre, no vayan porque compran cosas indebidas. Más, compran todas las galletas y todo lo azucarado y chocolatoso que hay porque el organismo es bien listo, te lleva hacia donde sabe que va a recuperar calorías muy rápido, porque tiene hambre. Y aparte, las personas que diseñan los espacios... Ah, está hábilmente la mercadotecnia, es muy, muy, muy hábil. Es muy hábil, ¿no? Sí, claro. Vamos a ir cerrando un poquito. Las recomendaciones, así como que tips de la mano para los adolescentes que necesitan nutrirse bien. Primero, tiene que haber variedad en los alimentos, si no hay variedad, no funciona. ¿Cómo vamos a tener variedad? Introduciendo alimentos nuevos de esos que creemos que no nos gustan. Hay que darles buena preparación tampoco, apetece algo burdo que te sirvan en la comida, entonces mamás, papás que escuchan esto, pues de la vista nace el amor, háganlo así. Introduzcan poco a poco, no los obliguen, más bien convénzanlos, porque si los obligan, no va a funcionar. La otra cosa es, esténse claros que ellos tienen requerimientos distintos a nosotros, es decir, pueden tener incluso necesidades o antojos de comer muchas más harinas o azúcares. Se vale, siempre que estén haciendo una actividad física. Ellos, su desarrollo va de la mano, comida, sueño, alimento. Comida, sueño, alimento. Digo, alimento, sueño, ejercicio, así es como va el desarrollo absoluto de una persona que está en la adolescencia. Luego, acuérdense que deben de comer cada tres o cuatro horas. Si ellos les dicen, mamá, es que otra vez tengo hambre, y la mamá les contesta, acabas de comer. Acabas de comer. Pero no tienes llenadera tú, acabas de comer. Ellos tienen hambre. Ok. Constantemente tienen hambre. Ya lo entiendo. Y, obviamente, enseñenles la diferencia entre lo que son calorías vacías y calorías que son de calidad. ¿Para qué? Pues para que tengan nutrientes suficientes. Si les explican que van a tener un desarrollo muscular deficiente, si no comen bien, en esa edad sí les importa mucho. Si a las niñas les dicen que todo lo que no moldean de su figura en la adolescencia con nutrientes, lo van a padecer de mujeres adultas, se van a, van a hacer una alianza verdadera con sus hijos. Háblenles de las consecuencias de lo que va a ser una malnutrición. Eso es muy importante. No sobrecocinen los alimentos, es la otra cosa. Las verduras que van crudas pueden ir crudas, las que pueden ir con cáscara pueden ir con cáscara. Traten de darle la oportunidad a sus hijos de que conozcan otras texturas, otros sabores. Hay quien pela los pepinos y hay quien los sirve con cáscara. Entonces disfruten de ambas cosas y sientan la diferencia de sabores. Y eso es algo que quizá normalmente no estamos acostumbrados y la otra hagan el ejercicio de anotar lo que comen. De verdad, créanme, se van a súper sorprender. Karina, no me queda más que agradecerte. Es un gusto. Ya saben que cuentan conmigo siempre. Pues mira, el próximo ciclo escolar vamos a empezar con muchas ganas. Qué bueno, me va a dar un gusto enorme estar aquí. Bueno. Si me invitan, no vayan a creer. No, 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 para nada. O sea, si Karina nos regala de su tiempo, nosotros encantados de la vida seguiremos soñando pesadillas. Está bien. Bueno, si me dejas nada más, por favor, si alguien tiene la oportunidad y quiere oír la estación de radio, la que buena. Por favor, anuncia. Por favor, todos los lunes estoy en el 92.9, ahí con Laura G y todo el mundo ahí. Estamos en una sección de salud, hablamos igual de muchos temas, algunos, pues, de ya un poco más para adultos, pero bueno, si quieren escucharlos, pues ahí vamos a estar. No, Karina, estamos agradecidos. Gracias, no, gracias a ustedes. Enamorados de tu charla. No, hombre, es un placer para mí. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Esto fue Nútrete, un programa que trata temas de salud para jóvenes de secundaria y para los adultos que estamos en torno de ellos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores, Soluciones para el Futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Vいたres Vita 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 ¡Suscríbete al canal!